hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo video gente en esta ocasión les traigo la solución más barata a este tren alexander arnold el jugador del mes que salió el día de hoy que no sé por qué escogieron a arnold si estaba traore y pues mucho mejor arnold este ya tiene un toti obviamente es mucho más barato el toti creo que anda por el millón y este vale un poquito menos del millón y este vale 230 mil monedas y tiene bastante buenas stats también el ritmo que para mí lo que le fallaba arnold está ya en un ritmo no top pero aceptable el pase es de los mejores pases de todo el juego tiene un pase brutal en cualquier estado de pasa la menor es 85 de visión pero está muy bien tiro pues tampoco para un lateral no es muy necesario regate está bien tal vez por ahí un poquito más de agilidad pero está bien buena energía y buena agresividad para ser lateral buenas estadas defensivas también para un lateral lo veo bien como lateral un poco más defensivo y por las 230 mil monedas que vale no se me hace tampoco muy caro y como en el método que todo es funcional te doy para mañana ya no que es el de craftearte los sbcs puede salir por unas 100 mil más o menos yo calcularía incluso un poco menos tal vez entonces pues no me parece tan mala opción por esas monedas obviamente yo no las voy a usar porque pues tengo uso santander en esa parte así que no me renta como portero vamos a colocar a burki burki me 85 burki vale ocho mil ochocientas monedas en ambas consolas nos pide una carta y en este caso vamos a colocar a vender el el jugador del borussia no del bayern 04 este es lars bender el lateral derecho en su carta y de 83 este tiene un precio de 12.000 monedas en xbox y 10.750 en play luego el siguiente jugador será hardecki 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 1500 monedas siguiente central matt hummels hummels 25.000 en xbox y en play 23.250 luego el siguiente jugador sería gulac vale nueve mil quinientas en xbox y ocho mil setecientos en cuenta en ocho mil ocho mil setecientos perdón en play como medio por izquierda vamos a colocar a glenn hallman este jugador de aquí vale cuatro mil novecientos empleo y cuatro mil setecientos en xbox el siguiente jugador es tiago tiago el español 87 en valoración 23 mil en xbox y 22 mil setecientos cincuenta en play luego sería charles aránguiz en mi centro defensivo que éste vale mil setecientos maneras en ambas consolas el otro ms sería julian brandt julián brandt vale cuatro mil trescientos en xbox y cuatro mil quinientos empleo medio por derecha otzil metzulotzil cuatro mil en ambas consolas y de delantero centro paquito alcácer de paco alcácer vale únicamente mil quinientas en ambas consolas y con esto completaremos la plantilla como vemos nos hace falta cambio de posición de lealtad iríamos a la siguiente plantilla gente que es la devaluación 86 este ya pide un poquito más de valoración pide también una carta if vamos a allá en portería jandanovic portería de media 88 samir jandanovic y samir jandanovic treinta y un mil en xbox y 29 mil setecientos cincuenta en play luego tendríamos a marek hamsik marek hamsik por la parte derecha tres mil cuatrocientos en xbox tres mil trescientos en play luego el siguiente jugador acervi acervi dos mil seiscientos en xbox dos mil cuatrocientos en play o el otro central romagnoli 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 vale dos mil seiscientos en xbox dos mil cuatrocientos en play como media izquierda o lateral izquierdo grillich if este grillich el de valoración 84 o sea su cif que el cif vale doce mil monedas en ambas consolas el siguiente jugador es dusan tadic dusan tadic tres mil doscientos en xbox tres mil cuatrocientos en play siguiente jugador vamos a quitar a dibalita vamos a poner dibalita perdón otro medio 88 este vale veintiocho mil en xbox y veintiocho mil doscientos cincuenta en play otro jugador es lucas leyva lucas leyva cinco mil en xbox y cuatro mil seiscientos en play medio por derecho josemaría callejón callejón siete mil en xbox y cinco mil setecientos en play de delanteros vamos a poner el primero a inchigne inchigne veintidós mil monedas y el otro delantero de la plantilla es mertens mertens veintidós mil monedas en ambas consolas con esto completaremos el este de ese gente así que dejen su like cometen y suscríbanse para estar viendo más vídeos gente no olviden seguirme en twitter que está en la descripción que vayan a buscarme a twitch como bizgard y hasta el próximo oda oda